Sin Miedo, Lado S, hoy en Navajas, la banda de Lechuga Dale Chano, otra vez La banda de Lechuga, Lechuga, Lechuga Para vos, para vos, vamos a todos, vamos a todos chicos Dice así, dale Qué locura fue enamorarme de ti No me vuelvo a enamorarme, no quiero sufrir más Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño, que tenga en su pedal En tu vida fui un juguete más Me traicionaste hasta refriar El meñadito, el meñadito, el meñadito No hay nada, nada, desde nosotros dos Ya todo terminó, amor te digo adiós Caminos diferentes debemos seguir Tienes ser lo mejor y que seas feliz Que sea qué Que sea feliz Dale, no, no, dale Qué locura fue enamorarme de ti ¡Dale, Javi! Ay, 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 ay Te quiero, Diego No me vengo a enamorar, no quiero sufrir más Diego Ay, 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 ay Todo tuyo, todo tuyo, todo tuyo, Diego ¡Ey! ¡Guau! ¡Guau! Y las palmas arriba, dale, 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 dale Otra vez La banda de lechuga, lechuga, lechuga Para vos, para vos ¡Ale, guacho! Me he enamorado y no sé cómo decirle que la amo tanto Y no ¡Guau! 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 Carita de ángel, te entrego todo mi amor, mi alma, mi vida, hasta el corazón No sé ni cómo sucedió, solo sé que me enamoró Esa mirada pudo más y me ha robado el corazón ¿Cómo dice? Te vi, te vi y tú me enamoraste Te vi, te vi y como me gustaste Te doy entero mi amor, te entrego todo el corazón Te vi, te vi y como me gustaste, te vi, te vi Y tú me enamoraste Te doy entero mi amor, te entrego todo mi corazón Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás ¡Guepa! Dale, 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 dale ¡Guepa! Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba, las palmas arriba ¿Cómo dice? Dice así, escuchá ¡Otra vez! La banda de lechuga, lechuga, lechuga Para vos, para vos Te quiero Diego, dale Diego, dale Diego Y dice así, escuchá, escuchá Se enamoró, se enamoró Y todita se entregó Con aquel Que un día hasta el nombre de mi tío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró Que llegó El fruto del amor Él no aparece Su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? ¡Vamos todos! Si una madre es soltera más Que no guarda pena Y siempre luchará Por ser mamá ¡Wipi! ¡Cómo dice! Dice... Dile que puedes ser Madre si no es con él Cuéntale que serás Una buena mamá ¡Los aplausos! ¡Tan bonita, tan chiquita, tan llena de sonrisa, perfumada flor que crecía ¡Toda la mano es así! ¡Vamos mundo! Doce años cumpliría De la escuela No volvía preocupada Se la ve a mamá Perdón, perdón, eh Perdón, chicos Perdón, voy a borrar Cuatro horas se demora ¿Qué pasó? ¿Por qué llora? Dijo una mujer Que luego la abrazaba Mi amigo Diego la sabe, eh De repente suena fuerte El teléfono y quien atiende la mamá Se conoce las lágrimas ¡Wipi! Su florcita la encontraron En un gran descampado Su madre grita sin compasión Sin vida estaba tirada, golpeada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Cómo dicen? ¿Cómo es que mata a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir ¡Gracias, chicos, a todos, eh! ¿Cómo es que mata a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir ¡Todo junto, todo junto, dale! Por vivir Por vivir Na, na, na Na, na, na Y dice así, escuchá ¡Levanten la mano como levanto yo! ¡Levanten la mano como levanto yo! ¿Por qué esto es? La banda de lechuga, lechuga, lechuga ¡Los aplausos! ¡Los aplausos bien fuertes, loco! La culpa es, ¿viste? Las palmas, las palmas Coloradita, sacate la pollerita ¡Los aplausos! ¡Todo lo combino con las palmas! ¡Todo lo combino con las palmas, dale! Y los palmas, y los palmas Y los palmas arriba, y los palmas arriba ¡Dale, dale, dale! ¡Un clásico, qué chula! ¡Y dice! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Dice, dice, 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 dice! Coloradita, sacate la pollerita ¡Wipi! ¡Ey! Para bailar el baile de la botella Para bailar el baile de la botella Coloradita, sacate la pollerita Y para bailar el baile de la botella Para bailar el baile de la botella La botella, como te cabe, te cabe la botella ¡Ale, la botella! Como te cabe, te cabe la botella Y ahora las pibitas a dañar Baja más, baja más despacito Baja más, baja más un poquito Sube más, sube más despacito Sube más, sube más un poquito Hay aplausos, hay aplausos Y no vence Amarme tanto, tanto, tanto Nunca pensé en querer así Yo no me quería enamorar Pero ha llegado un ser divino Que me ha robado el corazón Me gusta cuando me miras Te celo cuando tú te vas Porque me gusta estar contigo Darte besos y escuchar tu voz Porque me gusta caminar Bajo la lluvia con vos Para renuncia, limpios, flores Y regalarte rosas para vos No hay distancia que hay Para el amor Claro que no Claro que no Claro que no No hay distancia que hay Para el amor Claro que no Claro que no Me enamoré Y no pensé Amarme tanto, 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 tanto Enfocar a la gente Enfocalo La mano arriba La mano arriba La mano arriba Todos, 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 todos Enfocé a todos, viejo El que no levanta la mano El que no levanta la mano No le gusta la cumbia Loco, dale Dale, dale Hacemos así Levante la mano como levanto yo Levante la mano como levanto yo Porque esto es La panita de lechuga Lechuga, lechuga Para vos Corta, 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 corta Es pa' cumbiero Suena, suena La Guitarrita Tropical Dale, lechuga Que es tu cumbia Beso, beso Yo solo quiero un beso Beso, beso De tu boca Beso, beso Yo solo quiero un beso Lo baila lechuga Beso, beso De tu boca Ay, qué feliz Feliz Seguía mi amor Si te robo un beso Más me enamoraré a Dios Tu boquita hermosa Beso, beso De tu boca De tu boca Ni no crema Ni no crema Ni no crema Porque suena, suena En vivo De la mano de Lechuga Producciones La guitarrita Tropical Lechuga Esto es tu cumbia Y lo cantamos Que dice Me gusta Corta, corta, corta Corta, corta, corta Corta, corta, corta ¿Cierto?